¿Qué es la representante legal? Solamente nos llamaban para capacitarnos en lo que era el trabajo y cuando necesitaban de pronto alguna firma, pues nos llevaban a... Ella misma iba a nuestras casas a reunir las firmas de cada una de nosotras. Después ya llegó, estuvo el programa Vamos Bien, estuvo Carolina y Paola Paz y ellos pues realmente fueron quienes nos abrieron los ojos, nos dijeron, no, es que el comité de seguimiento esto y esto es lo que tiene que hacer, ustedes tienen que estar pendientes de todo, de todas las cosas que hace la asociación, de la contabilidad, de todo, o sea, ustedes tienen que intervenir, que ver en qué se están gastando los recursos y si se están gastando en lo que realmente es o no. Entonces ahí ya empezó pues el proceso de tapar, quitarnos la venda que todos teníamos y empezar ya a exigir, a opinar y a tener más participación en nuestra asociación. Antes no había un proceso de registro y no se llevaba muy bien la parte contable, o sea, la parte contable prácticamente pensábamos que no era tan importante, ya en estos momentos sabemos que tenemos que tener un contador que es un asesor contable, la gente, o sea, está más integrada hacia la producción y hacia la parte administrativa. Para mí funciona mejor la organización, se ve un proceso donde los socios miran cómo se realiza, cómo se desarrolla el programa en sí. Ha sido todo un reto porque si de pronto en el inicio tuvimos algunos inconvenientes, todo, eso nos ha servido para crecer como personas, como institución, hemos fortalecido nuestro fondo rotatorio, con el comité vamos bien, hemos aprendido de que las cosas pues hay que aprovechar las oportunidades, nos hemos fortalecido como artesanos, como personas, somos muy reconocidos aquí en Boyacá, en todo, mejor dicho hasta en el extranjero, y hemos tenido mucha oportunidad de ir a ferias, a conocer más personas, más asociaciones y definitivamente el que no quiera pertenecer es porque no entiende, no ve los logros que se obtienen. Me dedico a la artesanía y trabajo del campo. Enseguida aprendí a hacer el arte de canasto, y con eso pues ahí fui donde fui a vivir, portando para mis compañeros. En las escuelas radiofónicas a mí me nombraron como auxiliar de que yo podía enseñarle a las personas que no supieran leer ni escribir. Como por la radio daban las clases, nos daban las cartillas y yo solamente era dirigirlos en la casa al pie de un receptor que se llamaba radio, y teníamos que presentar tareas, y yo como era la auxiliar les daba orden a mis alumnos, que eran tres personas, y les enseñé a leer y escribir. Ellos aprendieron muy bien. A partir de las escuelas radiofónicas se hicieron unos institutos para formar líderes, de que venían de muy lejos.